¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos lo que viene siendo ¿Cómo invitar a un viejo viejo o un viejo amigo sin tener amigos en Free Fire? Hay gente pues acaba de llegar lo que viene siendo pues muchas de las cosas, muchos eventos realmente O sea, acaba de llegar, hoy está todo disponible de lo que sería pues lo del evento de fiesta angelical Y aparte también llegó muchas de las cosas de este evento de Anita, ¿ok? De la colaboración con Anita Entonces vamos a ver cómo estaría funcionando este evento de por aquí que acaba de llegar Que sería el de invita a viejo amigo, ¿vale? Invita a viejo amigo en el que te dan una caja angelical, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo invitar a un viejo amigo para poder reclamar eso de lo que sería pues el evento de fiesta angelical Que la verdad estuvo bastante bueno, como saben ayer estuvo llegando lo que sería pues el evento de torre angelical Con los pantalones angelicales y si ustedes se lo quieren sacar tienen que ir a mi último vídeo en el que los enseño Para el cual van a necesitar efectivamente diamantes, pero bastante diamantes porque la verdad está bastante caro Pero tranquilices gente, si ustedes no tienen diamantes para poder sacar pues estos pantalones angelicales No es necesario que llamen a su tío Ya que en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado van a tener estos links Que los va a llevar a una página en la que en el apartado de coins tendríamos disponible pues diamantes, gemas y rubux Sin ningún precio, únicamente escogen la cantidad de diamantes que ustedes quieran Van a tener que seguir los pasos, paso por paso no se pueden saltar ningún paso Ningún paso se los puede saltar Ya que una vez completados los pasos los va a llevar a esta ruleta en la que ustedes tienen que girar Y ahí en la suerte pues les van a estar dando la cantidad de diamantes que ustedes quieran Como por observar aquí me tocó 310 diamantes Entonces lo único que tienen que hacer aquí es colocar su ID, colocar su email Le dan a enviar y ya les van a estar dando los diamantes Cosa que la verdad va a estar bastante genial Además de que también tendríamos el apartado de cine en el que tendríamos series, documentales, películas Y todo este tipo de cosas de Disney Plus, de Netflix y todo este tipo de cosas sin ningún precio Sin ningún costo, cosa que la verdad va a estar bastante genial Entonces gente ya saben en la descripción, en el comentario fijado van a estar los links Y bueno gente ahora si les voy a enseñar lo que vendría haciendo pues este truco Para poder invitar a un viejo amigo sin necesidad de ustedes tener a un amigo, vale Lo primero que tienen que hacer es venir a su cuenta principal, vale Su cuenta principal con la que juegan todos los días Y van a copiar su ID, vale Van a tener que copiar su ID y lo mantienen ahí copiado, vale No lo van a quitar, no lo van a dejar de mantener copiado Van a cerrar sesión y van a iniciar sesión con una cuenta vieja, vale Con una cuenta antigua que no hayan iniciado sesión hace muchísimo tiempo Voy a ver si yo tengo una de estas Y bueno gente ya estamos aquí en lo que vendría siendo pues una cuenta antigua Una cuenta vieja que no utilizo desde hace más o menos aproximadamente un mes, vale Lo que tienen que durar dos semanas como mucho, creo dos semanas, ok Si no juegan y no entran en sesión hace dos semanas, más o menos un mes Dos semanas o un mes a lo que sería una cuenta pueden utilizarla perfectamente Entonces venimos aquí lo que serían los eventos Acá lo que sería pues la parte de invita a un viejo amigo Y aquí tenemos que pegar el ID de nuestra cuenta principal Le vamos a confirmar, le vamos a añadir Y efectivamente ya Garena pues nos va a estar dando lo que serían las recompensas, vale Entonces voy a ir yo rápidamente a abrirlas a ver que cosas nos van a dar Entonces aquí tendríamos la caja angelical, le vamos a abrir Y nos dieron dos tokens angelicales, vale Entonces vamos ahora si a mi cuenta principal a ver si nos dieron cosas interesantes Pero bueno gente, básicamente como les repito Tiene que ser una cuenta que no hayan entrado, no hayan entrado a nada, ok No hayan entrado ni un segundo a esa cuenta Desde hace como mínimo tres, dos semanas, vale Y si es un mes, mucho mejor, mucho más preferible, vale gente Entonces con esa cuenta ya les va a estar funcionando Pero ahorita les enseño otro método que es sin cuenta, vale Sin una cuenta, sin necesidad de una cuenta Aquí ya vamos a reclamar lo que serían las recompensas De invitar a un viejo amigo Y vamos aquí a lo que sería inventario Y vamos a reclamar las recompensas en esta caja Que se me olvidó ver las recompensas, vale Hasta 100 salas Y el resto pues serían puros tokens, vale Token angelical, le vamos a aceptar, le vamos a abrir Y bueno, nos dieron cinco tokens ¿Para qué sirven estos tokens? A ver, vamos a buscar por aquí Referencia de amigos Obtena falco Ritmo angelical Recarga de tiburón sin Recarga angelical Bienvenida tu patrona Ah vale, aquí los podemos intercambiar Intercambio angelical Y bueno, los podemos estar intercambiando por esta skin de aquí, vale Entonces para eso sirve Lo que sería invitar a un viejo amigo Ahora les voy a enseñar el truco Sin necesidad de tener una cuenta secundaria Y bueno gente, ¿cuál es el truco? Lo único que tienen que hacer es venir a la parte de Google, ok? Entramos en Google Y busquen aquí Herramienta Herramienta Para Invitar Un viejo amigo, vale Aquí está Herramienta para invitar a un viejo amigo Y la primera página que le salga Le tienen que hundir ahí, vale Entonces le damos aquí Ahora no Porque no nos interesa Y bajamos un poco Y aquí gente Ya tendríamos lo que tendría siendo la casilla Para poner nuestro ID, ok? Entonces aquí colocamos nuestro ID Pim Damos aquí Y región Escogemos Si ustedes son de De Ecuador para arriba Es decir Ecuador, Colombia, Venezuela Toda Centroamérica y México Le van a dar Estados Unidos Si ustedes son De Perú para abajo Es decir Perú, Chile, Bolivia Argentina Uruguay Bueno, todos estos países Le van a dar Suramérica, vale? Entonces Le vamos a pedir ayuda Perfecto Y listo Ya Ahí está mi ID Ya todas las personas Pues van a estar entrando aquí Van a copiar mi ID Y me van a ayudar, ok? Entonces Solamente tienen que esperar Yo creo que a final del día Ya les van a estar dando Lo que sería pues Sus recompensas Cosa que la verdad Pues va a estar bastante chido Y bastante, bastante épico Y eso sería todo Por el video de hoy Mención y aparición honorífica Para Ana Vidal Jefferson Leonardo De France Mauro Rodrigo Harold Nicona Wilson Rodríguez Zaid Domínguez Carlos Josué Charly Salas Noel Padilla Mayra Olivetti Arber Y Moisés Colque Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero les haya gustado Ya saben que les gustó Espero no me gustan Suscribirse Hacen la campanita Hacen la campanita Hacen la Facebook En Buya En Instagram Gente Recuerden que te encuentran Un canal secundario Un canal de TikTok Y comiense la semana De la semana de Twitch Y nos vemos en el próximo video Chau Chau